Hola amigos de Cero X3, hoy me encuentro desde el Coliseo de las Piscinas Olímpicas en la apertura de la Semana Cultural del Colegio Tolimense y conmigo se encuentra el Rector Alfonso Bonilla, bienvenido a las cámaras de Cero X3, ¿cómo está? Gracias, muy amable por ese saludo, muy bien, muchas gracias. Rector Alfonso, cuéntelo a todos los oyentes de qué se trata esta apertura de la Semana Cultural del Colegio Tolimense. Este año tiene una connotación muy especial porque lo estamos celebrando, hacemos este pregón en el marco de los 80 años de la institución educativa, existe de 1934 y queremos este año darle ese realce a la Semana Cultural haciendo muchas cosas que hacían en otros tiempos, presentando ese PRON, en este caso 2014, donde ellos hacen todo un despliegue de cultura, de arte, de música, de su baile. Así que hacemos hoy este pregón inaugurando la Semana Cultural 2014, la 46ª Semana Cultural Tolimense. Una programación muy especial, pero hoy reviste una gran importancia porque estamos en el marco de los 80 años de la institución y donde ya finalizando un poco este año queremos impartir cultura, música, arte, deporte, recreación. ¿Y qué es lo que hemos querido? Que los estudiantes de 11 grado que querían como presentarse desde el principio del año anunciando su promoción, este año lo están haciendo después del IFES cuando ya están un poco descansados y por eso lo hacen en otra tónica, con baile, con música y con poesía. ¿Qué importancia tiene esta actividad para la institución del Colegio Tolimense? Es una manera de mostrar lo que se tiene. El Colegio Tolimense que es un colegio emblemático, que es un signo de juventud para Ibagué y para el Tolima. Salir a las calles, presentarnos, mostrar nuestro uniforme, presentarnos con alegría, es la esperanza que proyecta el joven ibagleño y tolimense. Lo hacemos desde esta institución que lleva precisamente ese nombre, el Tolima, el tolimense. Me encuentro con Catalina Cañón, quien es la personera del Colegio Tolimense. ¿Cómo estás? Bienvenida a las Cámaras de Cero X3. Bueno, buenas tardes, muy bien. ¿Catalina, cansada del desfile? No, con mucha emoción, del colegio. Cuéntanos, cuéntanos en este año, ¿qué representación van a ser los del curso de Grado 11? La celebración de los 80 años. ¿Qué temática van a utilizar para la presentación que van a hacer en unos instantes? El tema de los marineros, de Adventure Begins. ¿Qué música van a utilizar, qué trajes van a utilizar, muchas luces, trajes neón? Sí, pues la presentación dura media hora, los trajes son muy llamativos, en neón, en matachín y el marinero. Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a extrañar de estar en Grado 11? Los amigos, los recuerdos, los paseos, las salidas, muchísimas cosas que no se viven en otro lado que no esté el colegio. Bueno, y háblanos sobre tu rol como personera, un cargo muy importante en el colegio. Sí, hoy es muy rico hacer la labor de representar a todos los estudiantes, saber de que confían en uno y creo que los he representado muy bien. Catalina, ¿cuánto tiempo duraron ensayando? Cuando yo estaba en el colegio, más o menos nosotros durábamos dos o tres meses antes, ensayábamos todos los días súper fuerte. ¿Cómo fue este año? Fueron tres semanas nomás, en tres semanas duramos sacar media hora de baile, lo que vamos a ver ahorita en unas horas. ¡Gracias! ¡Gracias!